Es que en ese tiempo no hallaban que hacer conmigo, pero con el tiempo no hallaron que hacer sin mí. En ese tiempo, cuando eras un niño, ¿no te sentías solo? Pues sí, lógicamente todos queremos estar con nuestra mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dio mucho coraje porque dije, ¿a poco va a decir después si me está viendo o algo? Va a decir que ahora resulta que me valió la pena haberme parido. Es que en ese tiempo no hallaban que hacer conmigo, pero con el tiempo no hallaron que hacer sin mí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.